Un saludo a la gente de YouTube, en esta oportunidad les traigo el software para el ZTE XTOMAS Aquí tienen la ROM, la tienen en descripción, en mostrar más Tienes que descargar, es decirle no soy un robot, nos traes que el link y ya tienen el archivo Bien, una vez que tengan el archivo, les comprime y se va a la carpeta donde está el scatter loader Ok, seleccionan, voy a buscarlo aquí, está en mi carpeta descargas, ya lo voy a dar Lo seleccionan y una vez cargado, ven que opciones tienen para la actualización En este caso, tenemos el paquete completo con Un momentico aquí para abrirlo, ok, aquí está el scatter loader Ok, perfectamente completo, coincide con la cache de user data Le presionan download, esperan un momento Conectan el teléfono ya con los drivers precargados, ok, también se los dejo en la descripción Bien, sacan la batería si no arranca o intentan con la batería Recuerden que el equipo tiene que estar apagado, ok, ahí conecto Y esperar un momento a que termine la actualización Bien, muy fácil, solamente tienen que bajar el archivo En los drivers, instalar los drivers, ok Y con el flash tour, la misma versión que les dejo en la descripción Recuerden que para bajar este archivo, tienen que darle al link Abre una ventana que dice que desmarcar no sea un robot Después presionar get link 3 veces para que aparezca el archivo La descarga es directa por mega Vamos a ver que tal nos aparece aquí la descarga El proceso de actualización del equipo ZTX2MAS Bien, falta solo un minuto para que finalice Y si en la pantalla aparece, la pantalla, el ok Entonces la actualización es correcta Recuerden que una vez que haya sido actualizado el equipo Tienen que esperar unos 2, 3 minutos Que arranque completo porque es una actualización nueva Perfecto, esto quita problemas de que se quede guindado el teléfono Que el logo en pantalla O que no te encienda correctamente Y o que tengas virus en el sistema Este paquete te lo deja como nuevo Bien, ya casi terminamos Queda un cuarto de centralización Y aquí vamos Perfectamente Ok, ahí lo tiene Ese es el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video